Estamos previo a iniciar ya nuestra temporada crítica de incendios que empezamos en el mes de mayo. Para eso, bueno, estamos en la etapa de prepararnos, preparar nuestro equipo. Al mismo tiempo estamos haciendo una serie de recomendaciones, cursos, pláticas con nuestros brigadistas y estamos llevando a cabo también los convenios con los municipios y los gobiernos del Estado para establecimiento de las brigadas rurales. Y decirte que producto de todo este trabajo que estamos realizando, el 18 y el 19 de este mes tenemos un curso que es el llamado Manejo Integral del Fuego, que vamos a tener en la ciudad de Ensenada. Empieza el próximo viernes. Vienen gentes preparadas en la materia de oficinas centrales aquí del Centro Regional de Incendios de Hermosillo a capacitar a nuestros brigadistas y a capacitar también a los brigadistas que tienen los ejidos a través de las brigadas por el pago de servicios ambientales y a nuestros brigadistas rurales. Nos estamos preparando para hacerle frente a esta eventualidad. Esperamos una temporada difícil. Hay mucho material, hay mucho material combustible que le llaman los expertos de la materia para estar este prevenido. ¡Gracias!